...de seguridad, buscado, y mantenga las manos, brazos, pies y piernas dentro del colgado. ...de seguridad, buscado, y mantenga las manos, brazos y piernas dentro del colgado. ...de seguridad, buscado, y mantenga las manos, brazos y piernas dentro del colgado. ...de seguridad, buscado, y mantenga las manos, brazos y piernas dentro del colgado. ...de seguridad, buscado, y mantenga las manos, brazos y piernas dentro del colgado. ...de seguridad, buscado, y mantenga las manos, brazos y piernas dentro del colgado. ¿Puede permanece en el seatbelt? ¿Puede permanece en el seatbelt?